Los meteorólogos habían alertado de fuertes lluvias en el Pirineo de Huesca, en la zona de Viescas. Las precipitaciones alcanzaron los 160 litros por metro cuadrado y el agua cubrió el camping que estaba situado entre dos torrentes. Ese día pasaban sus vacaciones en el camping unas 800 personas. Ha sido horroroso. En tres minutos se ha llevado el camping, lo ha arrasado. En tan solo cinco minutos, el terreno quedó convertido en un mar de lodo. Ves que tienes una persona aquí debajo cogida en la rueda y no la puedes sacar. Y está aprisionada con troncos. Y quieres y no puedes. Habían desaparecido familias enteras. Es horrible. Ves la muerte tan de cerca, con tu hijo al lado. Pero lo podemos contar y estamos los tres juntos. Que venía una señora al lado llorando que había perdido la niña a la niña. Bona couات tripulada y no la paz fuera. Bend o ganad de ca unan-cantil unlimited. Chau. Enriqueña Sanm că etcéte chau.